¿Con qué mentiritas no? Ya sé muy bien que tú me estás engañando Ahora que yo, yo te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado y mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando Está muy bien Que yo que te traje mi vida te va a aguantar Que tú te alejes con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú mi amor estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú mi amor estás jugando Adiós amor Ahora me voy con deseo Que tú me sigues engañando Que rico Adiós amor, por siempre digo adiós Yo me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Yo me iré y nunca volveré Más tú me dices pronto cambiaré Más yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Acá estoy mejor con deseo Y ahora llegó el diábolo con deseo Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de locura Yo tiemblo solo al verlo Me estreme hasta escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Diabolo Tiene fuego en la boca Que quema y me provoca Tiene fuego en la boca Y que al besarme a loca Me gusta y me da miedo Mis temas escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo Diabolo Ey, 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 ey Uy, 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 uy Ey, 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 ey Uy, 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 ¡Gracias!